¡Ay! ¡Qué bárbaro! Señora, ¿le puedo hacer una preguntita? Estoy en vivo acá, mire, ¿cómo anda? ¿Cómo es su nombre? ¿Qué te importa? Cara de torta, pico largo y nariz corta. Mi nombre es Ezequiel. Bueno. Cuatro años de Macri, ¿cómo lo estás viviendo? Bien. Bien, ¿lo apoyó a Mauricio en el 2015? Y en el 2000... ¿En el 17 y ahora? Sí. No me diga que estuvo el sábado en la marcha. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Porque no la vi. Ah, si vos no la vi. Yo estuve. Ah, no, yo sí estuve. Yo también estuve. Lo que pasa es que estaba llena la plaza. Estuvimos muchos. Mucha gente. Apoyando a la República. ¿Comunicación Popular? Mirá vos. ¿Cómo estuvo usted? ¿Cómo vivió los 12 años del kirchnerismo? Con mucha tristeza y mucho dolor. ¿Y por qué cree que la gente ahora apoyó a Alberto Fernández y a Cristina? Porque hay una gran diferencia entre lo que es el pueblo y lo que es el ciudadano. Cuando el pueblo aprenda lo que es la ciudadanía, se termina todo. ¿Usted qué cree que va a pasar el 27 de octubre? La vamos a dar vuelta. La damos vuelta. Sí. Entre todos. ¿Sí se puede? Sí se puede. Sí se puede. Vamos con fe. Por supuesto. Siempre con fe. Gracias. Chao. Gracias. Perdón. 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 Dios mío. Dios mío. ¿La señorita le puedo hacer una pregunta?